Otra vez la revés Otra vez los peces ¿Para qué renaceres? ¿Y qué reverdecer? ¿Cómo el río vuelve al mar? ¿Un nuevo comienzo traerá? ¿Cómo el río vuelve al mar? ¿Empezar de nuevo el tiempo ya? Otra vez la revés Otra vez los peces ¿Para qué renaceres? ¿Y qué reverdecer? ¿Cómo el río vuelve al mar? ¿Un nuevo comienzo traerá? ¿Cómo el río vuelve al mar? ¿Empezar de nuevo el tiempo ya? ¿Cómo el río vuelve al mar? ¿Un nuevo comienzo traerá? ¿Cómo el río vuelve al mar? ¿Empezar de nuevo el tiempo ya? ¿Qué es el río vuelve al mar? ¿Qué es el río vuelve al mar? ¿Qué es el río vuelve al mar? Gracias.